Son de guerra, y hay que estar pendientes porque cuando la tormenta se avecina, una nube se viene abajo, mijo. Hay que estar al cien muchachos, es el tremendo casquillo. Allá nada más, si nada menos, el candillero a los treinta y doce de este torneo. La chichiga son en la puerta, carajo. Ahí está, vaya el reparo, y que los lobos se van. Ay, Dios mío, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso. Diosito salve. Agua, 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 muchachos.